Este fin de semana comienzan las sesiones preparatorias para la posesión del presidente Evo Morales en la Asamblea Legislativa. El hemiciclo parlamentario presenta cambios para lucir a la altura del acontecimiento. El gobierno nacional entregó 317 cabezas de ganado a familias afectadas por las lluvias a comienzos del 2014 en el municipio Gonzalo Moreno. El presidente Evo Morales destacó la tarea de repoblamiento de ganado en los departamentos de Pando y Beni. Un reporte del Tribunal Departamental de Justicia de la Paz establece que el 88% de las causas penales en mora procesal fueron resueltas gracias a la aplicación de la ley de descongestionamiento procesal penal. Sin embargo, parte de la retardación vigente se debería a los fiscales de materia. Deslizamiento se reportó en las últimas horas en el mirador Niño Coyo de la zona de Alto Tacagua de la ciudad de La Paz, dañando infraestructura deportiva. El municipio evalúa la zona ante posibles emergencias. La asamblea legislativa sancionó y elevó a rango de ley la agenda patriótica del Bicentenario de Bolivia. La norma incluye los 13 pilares fundamentales para la construcción de un país libre y soberano, así como las líneas de desarrollo. La finalización del Dakar en su versión 2015 está cerca. Nuestro compatriota Walter Nociglia acaricia el podio. A falta de dos etapas para la conclusión de la competencia, esta jornada se corre uno de los tramos más largos, desde Termas de Río Hondo hasta la ciudad de Rosario. Nuestro compatriota Walter Nociglia acaricia el podio.